Compartimos colecciones de temporada en Simplemente Corrientes. Las tendencias de la nueva temporada, los anticipos de la colección Primavera-Verano, están en la pantalla de Simplemente Corrientes de la mano de Rafinata, el espacio de moda que tiene como responsable a Mabel Bernardes, que desfila en exclusiva y muestra un conjunto de pantalón a rayas en textura de lino que va muy bien con la camisola de bambula blanca, con pechera de encaje y ramillete de flores al tono. La cartera es de eco cuero grabado. ¿Qué le parece este outfit bien canchero? Que se armó con el pantalón de jean Oxford, la camperita corta en textura de jean blanco y el top a contratono con detalles decalados en el que se luce un accesorio dorado. La colección de fiesta incluye este vestido elegante, de buen efecto visual que le describimos en detalle. Falta larga con cola, recortes y evasé y bustier de encaje entallado con destellos de lentejuelitas tornasoladas. La carterita clutch es un ítem indispensable. En la vista final, Luna Bernardes desfila una creación de fiesta, confeccionada en encaje de algodón en el siempre vigente negro, un color que es una puesta segura de elegancia y distinción. El diseño que le mostramos conjuga pícaras transparencias ideales para una mujer joven. La nueva colección tiene 20% de descuento de contado efectivo y se aceptan todas las tarjetas en cuotas. Sigue solo por unos días más la liquidación otoño-invierno con las siguientes bonificaciones. 50% en efectivo, 40% con débito, 30% con tarjetas de crédito en tres pagos y continúan las 12 cuotas con Ahora 12. Música Música